Sí, buen día. Sí, la verdad sabemos que el Día del Domingo va a ser un bonito partido, obviamente porque va a ser como una previa a lo del torneo internacional y obviamente pues hasta todavía no está en una situación complicada en el torneo en la cual va a querer sumar de a tres en condición de local. Pues como una gran linda oportunidad porque creo que desde el partido del domingo vamos a empezar a marcar el rumbo de lo que viene en adelante. Yo creo que va a ser una hermosa oportunidad. No, la clave creo que va a ser seguir intentando sumar de a tres. Queremos seguir en la pelea por la punta y pues creo que juegue quien juegue. Pues quedó demostrado que todos queremos hacer las cosas bien acá. Va a estar duro, pero creo que tenemos las armas para poder encarar estos partidos. Ya lo hemos demostrado como grupo a los que le han tocado jugar y a los que no, pues ahí estamos para cuando nos toque. Yo creo que nos hemos estado preparando todos para tenerle esas oportunidades. Sí, por supuesto. Creo que el ganar a un rival tan bueno como Zapisa te viene de mucha confianza y pues esperamos que dentro de la cancha el día de domingo lo podamos demostrar, siendo un equipo muy serio a la hora de tener la pelota, a la hora de no tenerla y ser agresivos para ir en busca de esos tres puntos que nos permitan estar más cerca de la punta. Sí, claro que hay una confianza en el equipo, pero esa confianza hay que demostrarla también dentro del terreno de juego. Yo creo que no hay que relajarnos, como muchas veces pasa en cualquier equipo, pero yo creo que tenemos las armas y tenemos que salir con la misma actitud que hemos venido jugando y yo creo que sí se nos va a dar el resultado. Sí, claro.